Te escucho muy, muy bajo, Flavia. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Ay, sí. Ahora sí. Bueno, tengo preguntas para la mesa, pero primero quería empezar con una frase que abre la pregunta que quiero hacer, que inspiró a la banda que suena desde siempre, cada vez que abrimos una columna mía, que es los Doors. The Doors saca su nombre de una frase de William Blake, que decía así, y cuando las puertas de la percepción se abran, el hombre va a ver la realidad tal cual es, infinita. Esta es una frase de William Blake, que toma Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, para escribir un libro que se llamó Las puertas de la percepción, en el que iba probando con todos los alucinógenos de la época para ver qué pasaba con eso, qué efectos, los hongos, el LCD, todas las nuevas cosas que daban vueltas, más las ancestrales, qué efectos provocaban, y escribía sobre eso, Aldous Huxley en su lado, digamos, de antropólogo social. Y les preguntaba esto porque, les contaba esto porque la pregunta que les quería hacer es, si ustedes creen o han creído o alguna vez han consultado brujas, magos, espiritistas, han estado en sesiones, han jugado a la guilla, ¿creen en el otro mundo, en el otro lado del mundo, si existe? ¿Han tenido encuentros cercanos? No. Arranco yo, si te parece. Vos sí, Marina, seguro. Era obvio, y yo estaba esperando, te parece. Lo que vos llamás así, muy entre comillas, no quiero que nadie se ofenda, brujitas, y eso, la verdad que no. Si vos espiritistas. No, no, la verdad que eso, no. ¿No? Sí, 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 fue con Piti, la numeróloga, que un día me vio y me dijo que estaba embarazada, yo se lo porfiaba, le decía que no, que no, que no, y a los 20 días me enteré de la venida de Mía, de que Mía estaba en mi panza y ella lo vio antes que yo tuviera alguna mínima sospecha. Pero después, en cuanto a esto que decías de lo esotérico, no me quiero extender, pero bueno, yo sigo muy shockeada por la historia de un anillo familiar, que es un anillo que le regaló mi papá a mi mamá, que se lo diseñó él, en medio de una réplica de lo que era el anillo de compromiso de la princesa Diana, un zafiro azul grande con una virola de brillantes y un engarce antiguo. Y estas cosas, viste, de las cábalas, mi vieja lo empezó a asociar, y mi viejo también, al rating, ¿no? Porque una vez mi mamá lo tenía puesto, el programa de mi viejo hizo un pico extraordinario de rating, y bueno, nada, en la familia se hizo la fama del anillo de ser el anillo del rating, cada debut teatral, cada debut de Calabromas en sus nuevas temporadas, o del Contra o de lo que fuera, estaba Coca mirando la tele con el anillo puesto. Bueno, cuando fallece mi viejo, nada, el anillo siempre estuvo en poder de Coca, una persona que la voy a llamar Medium, por ponerle un nombre, se comunica con la hermana de mi tía Alicia, Alicia es la esposa del único hermano de mi papá, de Daniel, y le dice que se le había aparecido en el living de su casa, Calabro, diciendo, como muy inquieto, vestido de blanco, diciéndole que estaba muy inquieto porque él necesitaba que el anillo poderoso estuviera en manos de Marina. Obviamente que esta señora no sabía la historia del anillo, ni mi tía la sabía. Bueno, cuento corto, mi hermana convence a mi mamá para que ese año, para mi cumpleaños, me regale el anillo, cosa que no entiendo todavía cómo lo logró, porque que mi mamá te regale algo es como un acto, un acto más que de arrojo, diría, de ciencia ficción. Y consiguió encima que me regale un anillo que es caro para sus sentimientos, ¿no? Bueno, conclusión, 13 de diciembre, me regala el anillo, al otro día, al otro día, Flavia, esta médium se vuelve a comunicar con la hermana de mi tía y le dice, volvió Calabro, dijo que está en paz, que el anillo está donde tiene que estar. ¡Qué locura! Te lo juro por mi vida. Y la yapa es que un día, en la tribuna de Guido, estábamos con Ileana, aplaudiendo, se me vuela el zafiro del anillo, sobre el piso negro brilloso de Guido Casca. No solo lo encontramos, sino que mi hermana me dijo, dámelo, que lo pongo en agua y lo limpio. Lo puso en un vaso de agua, anillo y armazón. Al otro día, el anillo se armó solo. Apareció la piedra dentro del armazón. Ileana es testigo, les juro, les juro por mi viejo, que esto que estoy contando no tiene ningún IVA, ninguna decoración. Y no sé qué explicación darle, Flavia, y perdón por extenderme. No, al contrario. Por eso vamos a cerrar la columna. No contamos más nada nosotros. Lo más cercano es Mingo y Aníbal contra los fantasmas. No, porque no hay tiempo, aparte, son y 52. A ver, contá, Flavia, lo que querías. Es alucinante lo que contaste. Es espectacular. Hay una frase de... Sí. Hay una frase de Hamlet. Ustedes saben, Hamlet, para resumirlo, es la historia de un chico, un príncipe, que vuelve al castillo, él vive en otro lado, está estudiando, vuelve al castillo porque su mamá se va a casar con su tío. Su padre acaba de morir y la madre se va a casar con el tío. Y él está recaliente, está muy enojado con esta situación. Y esa noche, cuando llega, se encuentra con Horacio, que es un amigo íntimo de él. Le dice, mirá, tengo que contar una cosa. Vi a tu papá. Y le dice, ¿dónde? Le dice, yo también lo veo, le dice Horacio. Yo lo veo... Hamlet le dice, lo veo en los ojos de mi mente. Y dice, no, yo lo vi caminando por el techo, le dice Horacio. Y no lo vi solamente yo, lo vieron también unos soldados. Y entonces Hamlet va a hablar con el padre, el fantasma del padre, que le dice que en realidad él no murió, sino que lo mató el hermano, el que se va a casar con la madre. Eso es la base sobre la que se justifica la obra más completa y más perfecta de Shakespeare, que es Hamlet, sobre un fantasma. Que todos creemos que está ahí. Asumimos, lo entendemos, aceptamos la consigna. O sea, cuando Hamlet termina de hablar en soledad con el fantasma de su padre, que le dice que quiere que se vengue, por supuesto, que vengue su muerte, le dice a Horacio una frase magistral que dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que puedas soñar tu filosofía. Shakespeare escribe a Hamlet a caballo entre el medioevo y el renacimiento, en un momento en el que la razón empieza a primar sobre el corazón, lo sobrenatural, la idea de la vida después de la muerte. Y en el monólogo más conocido de la literatura universal, Hamlet, que está muy deprimido porque ya comprobó que el tío mató al padre, ya comprobó que no lo puede matar, que está impedido, lo único que quiere es terminar con su propia vida. Y en el ser o no ser, el ser o no ser es ser o morir, digamos. El ser o no ser es por qué soportamos esta vida, dice él, cuándo la podríamos terminar re fácil, te cortás las venas y ya está. Eso es lo que dice ser o no ser. Dice, ¿por qué no lo hacemos? Por el miedo a ese país del que ningún caminante ha vuelto, por el miedo a lo que está después, cuando nos despertemos a la vida eterna, qué hay después de la muerte. Esto es un tópico en todas nuestras vidas, lo que contó Marina es un caso clarísimo, y es un tópico en la literatura, pero durante el siglo XIX fue el último gran desarrollo de lo que llamamos el ocultismo o el espiritismo, o esta idea de que podemos nosotros, con nuestro poder físico, biológico, experimental, como hacía Aldo Huxley con laudano, opio, LSD, lo que fuere, romper las puertas de la percepción de William Blake, y ver que la realidad es infinita, ver qué hay del otro lado. El siglo XIX fue un siglo lleno de esas historias, lleno de esas historias, no solo en la literatura, sino en las prácticas. Hay muchísimas historias interesantísimas sobre personajes del siglo XIX que intentaron hacerse invisibles, que hicieron conjuros, que se creían que se volvían invisibles, que decían hablar con los muertos, pero también decían hablar con los vivos. Porque en una historia que es muy interesante, que se cuenta de una sociedad que se llamaba Sociedad de Investigaciones Psíquicas, hicieron una gran encuesta, y una de cada diez personas creía haber hablado o haber visto fantasmas. Pero muchas más estaban seguras de haberse conectado con vivos que estaban lejos. Vi pasar un amigo mío que yo sabía que estaba a 500 kilómetros. O me vino a hablar un amigo mío que yo sé que es imposible porque vive en otro país. Y a esa misma hora le pasó tal cosa. Pareciera que la necesidad de la conexión psíquica entre los humanos es como intrínseca a la condición humana. Está ahí todo el tiempo. Y la muerte pareciera ser un espacio que, como es tan insondable para todos nosotros, tan imposible de entender, le tratamos de dar espacio de las maneras más bizarras y más románticas también y más inverosímiles. Todo esto que estoy contando aparece en un libro que escriben Esther Cross y Bettina González, que se llama La aventura sobrenatural. Historias reales de apariciones, literatura y ocultismo. Lo publica Seix Barral. Este libro obviamente se lo voy a guardar a Marina. Sí. Tanto Esther Cross como Bettina González son dos de nuestras catedráticas, digamos, investigadoras literarias más importantes. Son dos mujeres de una seriedad, de una contundencia en su formación. Que todo lo que escriben, ustedes vayan y lo leen porque está, por lo menos, asegurado que nada de lo que dicen ahí es zaraza. Todo está comprobado, todo está estudiado, todo está investigado. Y las dos son literatas, escriben ficción. Con lo cual está narrado como si fuera un cuentito. Y uno no puede creer lo que le están contando. ¿Qué hacen Esther Cross y Bettina González? En este libro toman el siglo XIX y nos van contando cómo hasta la Primera Guerra Mundial se dio quizá la última vez en la historia la confluencia de la ciencia, el espiritismo, el ocultismo y la magia. Porque, ¿qué pasa? Con el desarrollo de las tecnologías, pensemos en Frankenstein, ¿no? O sea, ¿qué quería el doctor Frankenstein? Revivir un muerto. Volver a alguien de la muerte. ¿A través de qué? De la ciencia. Entonces, la idea de robarle, ¿no? Como decimos siempre, el fuego a los dioses, de nuevo, como un moderno prometeo. La idea de traspasar los límites de la percepción, de traspasar los límites de la vida y la muerte en el siglo XIX, se conjugan con los avances científicos que intentan probar cómo eso es posible. Entonces, ellas van contando historias de famosísimos, como Oscar Wilde o el poeta William Yates, biografías de personas que en el siglo XIX estuvieron dedicadas toda su vida a demostrar que hay otra conciencia, que hay otra forma de... Y lo cuentan históricamente, literariamente y con un montón de anécdotas que son muy divertidas. ¿Qué es un ensayo, Flavia? Es un ensayo, es un ensayo dividido en capítulos y hay un hilo conductor que es un personaje muy particular que se llamaba Alistair Crowley. Alistair Crowley creía que podía volverse invisible. Él creía profundamente que se podía volver invisible. Y termina sus días, paradójicamente o no, en un hotel muy divertido que habían comprado dos hermanos que estaban convencidos que el hotel estaba embrujado y que había como un decálogo cuando vos llegabas a ese hotel al que iba mucha gente que creía en todas estas cosas. Iba a propósito a ver si ellos podían ver a la fantasma, digamos, que daba vueltas por ese hotel. Y es interesantísimo porque cuando vos firmabas, cuando llegabas al hotel, había como una lista de cosas que no podías hacer. Por ejemplo, decía perturbar a los fantasmas. Y decías, pues, los huéspedes guardarán silencio a toda hora, en especial durante la noche, aunque se mueran de miedo. El desayuno se servirá puntualmente a las 9 de la mañana a todos los que hayan sobrevivido a la noche. El cementerio de Hastings está a 5 minutos de caminata, o a 10 si uno lleva un cadáver. Y se ruega a los huéspedes que se abstengan de cavar tumbas en el jardín que rodea la casa, porque ya hay suficientes al pie de varios árboles que la rodean. A esta casa termina cayendo el personaje que arranca el ensayo, que es este hombre que creía que él podía ser invisible, y que se pasa toda su vida investigando, y que intenta ayudar durante la Primera Guerra Mundial con espiritismo, lo sacan corriendo, imagínense los militares. Decide terminar sus días en este hotel. Y muere en la habitación 13. Y el único testigo de la muerte es el dueño del hotel, que dice que la última frase de este hombre fue, estoy desconcertado. La muerte es, realmente es como dice Hamlet, es ese lugar insondable del que ninguno ha vuelto. Y la literatura, y la ciencia, y la pseudociencia, y la religión, ha intentado históricamente dar cuenta de eso, justificarla. Justificarnos esto del desconcierto. ¿Qué quiso decir estoy desconcertado? Ya no lo vamos a saber porque el tipo se murió. Y no puede volver a contarnos qué es lo que lo desconcierta. Todo este ensayo habla de esto. Habla de historias reales, de apariciones, de ocultismo, de búsqueda, sobre todo, de búsqueda, de entender que hay después de la muerte, porque, como dice Hamlet a Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra que todas las que puedan soñar nuestra filosofía, y por eso aparecen al día siguiente un anillo restaurado en un vaso con agua. ¿Recordame cómo se llama el libro? La aventura sobrenatural. Es un librazo. Chicos, se los prometo, es un librazo tan interesante. Esther Cross. Betina González. La aventura sobrenatural. Historias reales, de apariciones, literatura y ocultismo. Publica 6 Barral. Librazo. Flavio Pidela, señores. Jorge Neto. Siento voces. Estamos todos muertos. A las 2.02. Jorge Neto. Momento en el que el fantasma dice... ¡Jos!